Sí, el día domingo 5 tenemos el evento de Reyes Magos, celebrando un año 2023, junto a la concientización de los niños con cáncer, la lucha de los niños con cáncer. Y bueno, tenemos ese día el evento en Cinecele, de las 17 horas hasta las 20. Estamos invitando a los papás de la Fundación, a los niños, a la familia, a los hermanos, a participar ese día, a pasar una linda tarde con nosotros. Y estamos pidiendo la colaboración para los niños adolescentes, obsequios, porque no tenemos obsequios para los niños adolescentes, más o menos de la edad de 11 años a 18 años, que concurren acá a la Fundación. No tenemos obsequios para ellos y bueno, estamos pidiendo para los niños. También pedimos la donación de golosinas, galletas, los que puedan colaborar, la gente. Y también para los niños que están internados en el evento. Para los niños internados en la Sala Fucsia, que los viernes le hacemos la colación, le llevamos su bolsita con merienda, le llevamos agua saborizada, durazno, galletas dulces, galletas saladas, golosinas. Y bueno, eso llevamos a la Sala Fucsia y necesitamos la colaboración de eso también, para los niños. Bueno, todos los años llevan adelante diferentes actividades y el objetivo fundamental es poder concientizar acerca de esta enfermedad. La gente jujeña está colaborando, ¿ya están más informados? Sí, ya por suerte, gracias a los medios de comunicación, la gente está informada, nos acercan el material para reciclado, para colaborar con los niños de la Fundación, nos colaboran con las golosinas, las galletas. Sí, ya gracias a Dios están colaborando los vecinos, los amigos, todo. Bueno, ¿podemos repetir entonces la sede, la dirección de la sede para aquella persona que quiera llegarse con las donaciones? Sí, el lugar, estamos acá en la Fundación, en la calle Macedonio, grados 658 en Ciudad de Nieva. Y un número de contacto es 388-441-2910, se pueden comunicar ese número. Bien, ¿el día del evento pueden llevar ahí las donaciones o es preferible que lo traigan antes aquí? No, preferimos que lo traigan acá directamente, así preparamos los obsequios para los niños, tanto para los hermanitos como para los niños de la Fundación. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.